Tras estos apagones, mire, esta mañana Andrés Manuel López Obrador señaló que tendría una reunión con especialistas para revisar este tema. Agregó que la mitad de la generación de energía eléctrica en el país se produce con empresas particulares, las cuales deberían tener en buen estado sus plantas. Escuche qué fue lo que dijo hoy el presidente en la mañanera. Lo de los apagones de ayer se presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país, pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía. Aún con esto es que yo creo que fue algo excepcional, que no se esperaba. No, pues imagínese los estados de la República que tienen que lidiar con 40, 45 grados de temperatura ahorita y con estos apagones, tremenda la situación. Sobre todo la molestia también en redes sociales, estuve leyendo ahí algunos de sus comentarios, decían y seguramente el recibo nos llegará intacto, igualito, ¿no? O nos van a agregar algún cobro extra, ya CFE desmintió esto, dijo no, y mientras no se está generando, no están consumiendo energía eléctrica, no se les hará ese cobro. Más adelante Adri Treviño nos tendrá más información sobre el calor en el país, pero yo le adelanto a sacar el bloqueador, las gorras, la sombrilla y no suelte su botellita de agua, porque vienen fuertes las temperaturas.